El día de hoy tenemos un tema bastante importante, un poco complicado a lo mejor de verlo como tal, pero que vamos a poder tratarlo y platicar sobre. Nos acompaña el día de hoy Francisco Benítez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Eres 24-7, que es tu casa. Ya parece, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el tema que vamos a hablar hoy? Pues la importancia del fracaso. La importancia del fracaso. Un poco difícil de tocar porque a veces es un poco tabú hablar de la manera en la que fracasamos. Estamos acostumbrados con grupo de amigos, grupo de gente, hablar de nuestros éxitos, de cómo nos va. Eso ponemos en nuestras redes sociales, eso decimos en Instagram, en Facebook. Qué bien nos va. Pero llegar ahí no fue de un día a otro ni mucho menos. Seguramente tuviste que fracasar muchas, muchas veces para poder estar ahí. Así es. La práctica hace al maestro. Nadie nace sabiendo. Y bueno, es a través de los fracasos, de la gente que conozco, de la gente más exitosa, que se ha forjado a través de fracasos y no a través de éxitos. El éxito yo creo que es una consecuencia del fracaso. Ok. Y es bien complicado porque lo vemos y todos soñamos con el éxito. Y queremos hacer algo y que funcione. Queremos hacer algo y que dé resultados. Pero pocas veces nos enfrentamos a decir, pues a lo mejor esto no va a salir y tiene que ser así. Es bien difícil. Es que justo lo mencionas así. Es bien complicado aceptar que tienes que fracasar. Sí. Nos pasó una vez que estábamos haciendo un evento. Se llamaba Shout It Out. Ya tiene años que lo hicimos. Invitamos a directivos extraordinarios para que nos contaran sus fracasos. El objetivo del evento era celebrar los fracasos. Nos tocó una directiva cuando la invitamos y demás. Dijo, claro que sí, Paco. Con muchísimo gusto participo en el evento, solo que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no tienes que fracasar para tener éxito. La única persona que conozco que nos ha dicho eso. Muy bien. Cuando pasó el escenario nos contó un fracaso que no tenía que ver con su experiencia profesional ni mucho menos. Y bueno, para ella eso había sido lo más importante que le había pasado en relación a fracasos. Sí. Única persona. El resto de las personas, los gurús y demás, le van a decir que el fracaso es bien importante. Y es correcto. Hace ya no me acuerdo cuántos años. Seguramente fue hace unos 4 o 5 años. Estaba en mi segundo semestre de la universidad y yo era presidente de un grupo estudiantil. Allí en la universidad nos manejamos por grupos estudiantiles como sociedades de alumnos. Era la sociedad organizadora del Congreso de Mercado Técnico. Y me tocó mi ser presidente de la sociedad de alumnos. Un cargo que no pedí, pero que me asignaron. Estaba muy padre y yo tenía en mi poder más o menos una cuenta de medio millón de pesos, que es el resultado del trabajo de muchísimas generaciones de congresos. Sí. Bueno, ahora me tocaba gestionarla a mí. Se ha ido acumulando. Porque se hacían congresos muy bien, tenían éxito, salían en capital favorable a la cuenta del congreso. Y ahora me tocaba gestionarla a mí y gestionar todo el congreso para que durante un año saliera bien. Dije, bueno, a mí no me gusta el liderazgo que se había ido teniendo. Yo quiero un tipo de liderazgo diferente en el que las personas y los colaboradores todos sepan hacer todo. Ok. Porque después del congreso de Mercado se van a ir a otro lado. Se van a ir a otro sociedad de alumnos, a una empresa, algo parecido. Y tienen que saber hacerlo todo. Y crecer. Y crecer. Porque no sabes de qué la van a girar cuando estén allá. Sí. Entonces mi responsabilidad es enseñarle todo. Error de liderazgo de mi parte. Porque ¿qué pasa? Pues cuando el grupo de chicos de Merca o de Finanzas o de Relaciones Públicas ya más o menos no sabía cómo funcionaba, pues yo los cambiaba para que aprendieran de todo. ¿Y qué pasó? Pues que aprendieron de todo y en consecuencia el evento no se pudo llevar a cabo. Porque se perdió continuidad, porque ya no sabíamos quién había mandado que mail, porque ya no pudimos concretar con patrocinadores y proveedores. Cruzaron información y demás. Perdimos información, borramos sin querer el Dropbox con toda la información que teníamos, porque estaban aprendiendo a usar plataformas. Sí. Tuvimos que posponer el evento primero. Y cuando tuvimos que posponerlo, tuvimos que pagar, digamos, a los proveedores a los que les habíamos quedado mal. Y los 500 mil pesos que teníamos, se nos fueron. Perdí y, híjole. Imagínate, un chico de, no sé, 19 años, 20 años, perder medio millón de pesos, que para ese momento y para ahorita también es muchísimo dinero, nadie te lo regala. Fue muy duro. Porque no solamente los pierdes y se acabó. Hay que sacar la cara, hay que darla al público, hay que hacerse responsable y hay que hacer el evento. De todas maneras, ¿cómo lo haces sin dinero? Pues mira, no sé ni cómo lo hicimos, pero lo hicimos y lo hicimos bastante bien. Pero te dejó algo. Me dejó el mejor aprendizaje de todo. Pude haber sacado uno de un evento de manera extraordinaria, claro, pero aprendí mucho más durante seis meses que lo eché a perder todito, que ahorita a los cinco años que llevo de carrera, caray, sí. Ese momento que se vivió durante seis meses fue de mucho más aprendizaje. ¿Cómo das la cara con patrocinadores? ¿Con proveedores? ¿Cómo les marcas por teléfono? Para decir siempre, no, y el error es mío. ¿Cómo los convences para moverlos de un lado a otro cuando ya habían conveniado algo con firma, notario y demás? Eso no te lo enseñan en clase. Y solamente a través de fracaso es que sé cómo tener éxito en este tipo de eventos, es que sé ahora cómo manejar a la gente, es que sé organizarlos, cómo tienen que funcionar. Que ya no los rotas aleatoriamente. Ya no los roto, ya se quedan en su puesto en el que mejor se desempeñen en este caso. Pero solamente a través de los fracasos es que aprendes a gestionar tu éxito. Creo que te forjas a través de eso. Sí, y yo creo que es bien importante precisamente como mencionas para forjar y para saber cómo solucionar los problemas. Porque si no te enfrentas a ellos nunca, o si no se te presenta, no tratas de mantenerte aislado de ellos, no vas a saber dar la cara. No vas a saber ni levantarte. Esa palabra que conocemos, resiliencia, es bien importante. Si no sabemos levantarnos, cuando estemos escalando demasiado alto y nos caigamos porque nos vamos a caer, te lo juro, nos vamos a caer bien fuerte y no nos vamos a saber levantar. Y eso es importante, saber cómo hacer para poder superar los fracasos y levantarte de ellos y llevarte una lección. Exactamente. Fracasa rápido y fracasa barato, pero fracasa. Y fracasa lo más que puedas mientras tengas un colchón, que en este caso era la universidad. Si hubiera sido Coca-Cola, pues me hubieran despedido. Era la universidad, se supone que para eso es, para aprender. Aprendí a las malas, pero ya aprendí. Supongo que cumplí el objetivo. Entonces hay que hacerlo también dentro de un marco donde... Sí, hay que saber dónde. Sí, perfecto. Pues muchas gracias por esta información. A ti, Mark. Nos visitas de Momentum Projects. Exactamente. Si buscas la gente información, ¿cómo pueden encontrarlo? En Instagram nos pueden encontrar como arroba-momentumprojects y en Facebook nos encuentran como Momentum Projects MX. Perfecto, pues muchas gracias. A ti, Mark.